One, three, 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 four, prestemes and plugins. Notitarde, Andrés Obrador, del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fue elegido como nuevo presidente de México, durante una jornada electoral que se celebró este domingo. De acuerdo con la encuestadora Mitofsky para Televisa, Obrador obtuvo la presidencia con un total del 45,8% de los votos escrutados. Por su parte, el candidato Ricardo Anaya, militante del partido Acción Nacional, se ubicó en el segundo lugar con 28,5% de votos contados. En se pronunció en medios televisivos del país mexicano, reconociendo el triunfo de su contrincante Andrés Obrador. De la misma manera ocurrió con José Míd, por la coalición Todos por México, quien obtuvo un porcentaje de 17,9%. Más de 89 mexicanos estaban llamados a ejercer su derecho, la consulta popular incluía, además del presidente, los miembros de la Cámara de Diputados. Además debían elegir en 30 estados de ese país a los nuevos representantes ante los congresos y presidencias municipales. Los mexicanos también votaron por ochos gobernadores y jefatura de gobierno de Ciudad de México. Información en desarrollo, Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.